Y hace un tiempo con Juan Carlos pues hablamos de la posibilidad de contar algo de drogas y tal. A mí me pareció muy interesante la iniciativa que había tenido Juan y le dije, hombre, pues nosotros te podemos contar algo de drogas o algo de sanidad y hemos quedado en que haremos de cuando algo sobre sanidad. Y esta vez ha tocado las drogas porque trabajamos en eso. Llevo 10 años trabajando en la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Y pues hace muchos años que acabé la carrera. Y desde entonces, bueno, somos compañeros de curso. Y Julia, trabajamos juntos en el Plan Nacional sobre Drogas. Julia es la directora del observatorio y yo soy el subdirector de coordinación. Las drogas es un tema apasionante. Y parodiando a Paracelso, tendríamos que decir que todo es veneno, depende de la dosis. Eso decía Paracelso. Luego me han corregido los clínicos que además depende también del individuo. Lo asumo. Es importante saber que según dice la OMS, la carga de morbilidad que tienen las drogas, tiene una carga de morbilidad que es lo que genera enfermedades alrededor de un 8,7. ¿No? Y de ese 8,7, 8 son alcohol y tabaco. Y aproximadamente en las mismas proporciones. Un 4% tabaco y un 4% alcohol. Por eso, vamos, tiene la importancia que tienen el alcohol y el tabaco frente a todas las otras drogas, coca, hachis, estasis, heroína y tal, que es el 0,7 de morbilidad. Lo que pasa es que sí es verdad que son mucho más en general mediáticas. De todas maneras, hoy sí está despertando. Hace ya unos años la sociedad, fundamentalmente la nuestra, despertó al tema del tabaco. Julia en aquel momento trabajaba, era la subdirectora general de medicina preventiva y epidemiología en el ministerio y fue una de las artífices de la ley del tabaco. Y hoy has venido a ser una de las artífices de la escuela. De la granja. Tenemos que saber que el tabaco, por ejemplo, los primeros estudios que se conocen son de los años 40-50 en Inglaterra, lo hacen unos médicos, que estudian la mortalidad de los médicos y su asociación y su relación con el tabaco. Eso lo publican en los años 50 y hasta ahora no lo hemos hecho. Precisamente son Dolly Hill y si Richard Dolly es el médico que viene aquí cuando la epidemia del síndrome tóxico y es uno de los que interviene en el juicio de la epidemia del síndrome tóxico y uno de los cuales hizo una serie de estudios que fueron importantes en el tema. Bueno, Julia Emérico es especialista en medicina preventiva y salud pública. Ha trabajado también, iba a decir toda su vida en el Ministerio de Sanidad, no, porque hubo una época que fuiste delegada de la Junta de Castilla-León en Salamanca hace unos años y luego volviste otra vez a Madrid. Es una, según yo, una muy buena profesional y fundamentalmente es una buena amiga. Ella es epidemióloga. Juntos hace muchos años fundamos la Sociedad Española de Epidemiología y yo creo que es de las personas que en este momento mejor conoce los datos que hay sobre el alcohol en este país. Ha sido muy oportuno porque acaba, hace muy poco, la Ministra de Sanidad hizo unas declaraciones también explicando que va a hacer una ley del alcohol y la semana, no, la semana pasada, no, esta semana, nuestro director general ha hecho también unas declaraciones hablando de los padres y de las sanciones y no sé qué, que han levantado mucha polémica. Pero bueno, es un barlé que diría, ¿no? Bueno, yo creo que Julia, que eso lo que sí ha hecho ha sido que empecemos a darnos cuenta de que el alcohol es un problema, que los chavales beben en un determinado grupo mucho y que todo eso no nos engañemos, pues al final provoca un deterioro neuronal, cierto fracaso escolar, etc. Bueno, muchas cosas de estas nos las va a contar ahora Julia, nos va a contar por qué el alcohol o el consumo de alcohol está subiendo de tanto. Cuando quiera, Julia, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que esta tarde para nosotros es una tarde interesante, importante y bonita. porque no es muy habitual que los médicos de salud pública, como José Nyorbe y yo, que trabajamos además en la administración sanitaria, tengamos la oportunidad de tener un cara a cara, un vis-a-vis con los ciudadanos directamente. Nosotros necesitamos lanzar mensajes a mucha población en un momento determinado y eso lo que tenemos que hacer si queremos llegar al mayor número de población necesitamos intermediarios. Y claro, muchas veces los mensajes se van modulando a través de los distintos intermediarios y por tanto, hoy esta tarde es por eso que tener una relación tan directa pues es muy interesante porque ustedes nos pueden escuchar a nosotros, pero nosotros les estamos viendo también a ustedes sus caras, sus reacciones y supongo que luego en el coloquio. Y eso también para nosotros es muy importante, llevar qué es lo que ustedes piensan, opinan y necesitan. Yo por eso, en este sentido, quiero dar las gracias y felicitar a la librería Ícaro que tenga esta iniciativa de hacer estas reuniones. La verdad es que es importante ver, notar que la sociedad se mueve y que se mueve ella misma. Y además, darles las gracias porque han tenido la sensibilidad de que esta tarde la protagonista de verdad sea la salud pública. Y la salud pública desde un tema que a la delegación del gobierno, como bien decía José, le ocupa y le preocupa, que son el alcohol y los jóvenes. Ya vamos a ver que vamos a matizar un poco de esto de los jóvenes, porque es que ahora los jóvenes también son los de 40 años. Y en fin, esos todavía mucho, mucho no nos preocupan. Nos preocupan en los términos en que consuman en exceso. Pero en todo caso estamos ante una sustancia ilegal para ese grupo de población. Y eso tiene unas características y unas connotaciones que hay que respetar. Nuestro problema y lo que a nosotros nos preocupa son aquel grupo de población que es particularmente vulnerable. Y eso es para los menores, para los menores de 18 años. Que es lo que realmente en estos momentos nos interesa abordar. Por eso yo voy a dirigir toda mi presentación en torno a estos menores, a este grupo de población, 14-18 años de edad. Y al final, además de este grupo, voy a hacer una abstracción de otro subgrupo de este, que son las chicas. ¿Por qué? Porque las chicas además son particularmente vulnerables, las mujeres somos particularmente vulnerables frente al alcohol, más que los hombres, como ahora vamos a ver. Bueno, pues ahí tenemos, en fin, distintas fotos de la granja, de la librería Ícaro y de los jubilones, que es fundamental, por supuesto. Con un buen vinito. Bueno, como estamos en una librería, hay... Si ustedes manejan documentos de la historia de las toxicomanías, se van a encontrar con que casi unánimemente todos los autores admiten que cada civilización tiene su droga. Y, por ejemplo, con carácter general, podemos decir que todas las civilizaciones asiáticas asumen el opio. Todas las civilizaciones árabes asumen el cannabis. Las civilizaciones precolombinas están en torno a la hoja de la coca y, desde luego, los mediterráneos, su droga es el ácido. Tenemos muchísimos testimonios de que esto viene siendo así desde tiempos remotos. Como estamos en la librería Ícaro, yo he traído aquí la Odisea. En la Odisea, que saben que es una epopeya escrita por Homero unos nueve siglos antes de Cristo, y que narra las peripecias de Ulises cuando regresa, una vez que ha terminado la guerra de Troya, en la que él ha participado apoyando a Menelao, el esposo de Elena, digo todas las peripecias, que una vez que termina la guerra de Troya, él pasa hasta llegar a su país de origen, a su casa, que está en Ítaca. Bien, pues en este canto, en el canto 14 de la Odisea, ya se reconoce y se ve en la utilización del alcohol y, además, cómo el alcohol no solamente se conocía y se utilizaba, sino que, además, era identificado como una droga psicoactiva, es decir, como una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central. Y así, en el canto 14 de la Odisea, dice el vino, el loco que impulsa a cantar, inclusive al muy sabio, y al reír muy llemente, y hace que una baila se levante y profiera alguna palabra que, cierto, mejor no decirla. O sea, que ya se reconocía como que era una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central. La vid, junto con el olivo y con el trigo, fueron tres elementos básicos de la alimentación de los pueblos del Mediterráneo. Pero no solamente de su alimentación, sino que, además, han sido tres pilares cruciales de la civilización mediterránea. Y, además, eran tres pilares que hacían que esta civilización fuese considerada como una civilización moderna y avanzada frente a la civilización de los bárbaros. Los bárbaros bebían cerveza, el Mediterráneo vivía bien. Los bárbaros utilizaban manteca, el Mediterráneo utilizaba el aceite. Los bárbaros utilizaban la cebada, el Mediterráneo tomaba el trigo. Y, por tanto, han sido tres pilares básicos de nuestra civilización. España es un país mediterráneo. Claro que es un país mediterráneo, por supuesto que sí. En un lenguaje coloquial, ahora diríamos, es un país mediterráneo puro y duro. Y los españoles nos lo sabemos y nos lo creemos. Por eso, cuando nosotros preguntamos cuáles son las drogas que más se consumen a la población española de 15-64 años de edad, como ven ahí, se consume el alcohol en un casi 76,6%. Me van a permitir una cosa. Los datos, estrictamente tal cual son, van a estar... El 76,6% de los residentes en España, porque no son solo españoles, de todos los residentes en España, el 76,6% dicen que han consumido alcohol en el año anterior a haberse desarrollado la encuesta. En el 40% han fumado tabaco, en el 11% han tomado inoxedantes, fundamentalmente tranquilizantes y somníferos, el 10% ha fumado cannabis y el 2,6% cocaína. Y por debajo de ahí están todo el resto de las otras drogas que antes nos decía José Añorbe, en unas prevalencias de consumo, por suerte, mucho más, mucho más. Eso ocurre, digo, en la población, ahí tienen, de 15-64 años. Y cuando les preguntamos a los estudiantes de 14-18 años, ¿qué nos pasa? Pues ahí lo tienen abajo. Que el 74% dice que ha tomado alcohol en el último año. El 36% ha fumado tabaco, el 25% ha fumado cannabis, el 5,6% inoxedantes y el 2,6% cocaína. Igualmente, los jóvenes nuestros, nuestros estudiantes, también se sienten mediterráneos y también ejercen como mediterráneos. Yo, a propósito de esta diapositiva, les quiero llamar la atención sobre una primera reflexión que debemos hacer. Si se dan cuenta, a excepción de los inoxedantes y el cannabis, que invierten su situación en la de los adultos, los inoxedantes, los terceros, el cannabis, los cuartos, y sin embargo los estudiantes, el cannabis, el tercero, y los inoxedantes, el cuarto, a excepción de esa situación, lo demás, fíjense bien, la imagen de arriba y la de abajo son casi superponibles. Parecen la misma fotografía. No vamos a ser tan ingenuos de pensar que los estudiantes de 14, 18 años de edad tienen la capacidad de trazar y de definir su situación. Somos los adultos los que manejamos esta situación y los que diseñamos el camino que recorren los adolescentes. Porque una característica fundamental de los adolescentes es la imitación de los adultos. Y esa es, aquí está la muestra. Y cabe pensar cuál es la responsabilidad que tenemos los adultos respecto de lo que está ocurriendo entre los menores. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes de 14, 18 años, nos dicen, el 48% de los niños de 14 años dicen que han bebido alcohol alguna vez en su vida. El 60%, casi el 59% de los estudiantes manifiesta haberse emborrachado alguna vez en su vida. Y de los estudiantes que dicen que han bebido en el último mes, la mitad también admite que se han emborrachado en ese último mes. Claro, esto es escandaloso. Pero mucho más si tenemos en cuenta que la normativa española dice que el alcohol es una sustancia de consumo y adquisición legal a partir de los 18 años. Luego, para este grupo de población que estamos estudiando, 14, 18 años, estamos hablando de una sustancia ilegal que debiera ser considerada en los mismos términos que la cocaína, que la heroína, que el cannabis, etc. Y no vale decir que es que el alcohol produce menos daño. No es cierto. No es cierto. Claro, ¿y por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué los niños y los menores beben alcohol si la normativa dice que no? Porque cuando nosotros preguntamos cuánto de fácil es que consigas una serie de sustancias, entre ellas el alcohol, en 24 horas, la que les resulta más fácil, como ven ahí, de conseguir, la más accesible es el alcohol. Porque la encuentran facilísimamente y porque además les resulta muy barata. No solo porque la encuentran fácilmente, sino porque el precio que hay que pagar por él es un precio, se apuntan varios, ponen cada uno un poco y se compran una botella de whisky tranquila. Y además, como ven, es creciente, porque si se dan aquí cuenta, no es esto, si se dan aquí cuenta, el 93% es el que corresponde al año 2000. Ha crecido desde el año 2006 en dos puntos casi. Después, como ven, el cannabis, los tranquilizantes, cocaína. Y si se dan cuenta, este es el orden en que se consume. Es decir, según el nivel de accesibilidad, es el orden en que, si recuerdan la primera diapositiva, la de las barras amarillas, en el orden de accesibilidad, es en el orden en que se consume. Las más accesibles, las más consumibles. Bien, ¿y qué bebidas consumen nuestros chicos y nuestras chicas? Cuando yo diga chicos, siempre estoy hablando de chicos y chicas. Pero, en fin, en castellano, el masculino es el genérico. Y, por tanto, voy a mantenerlo así. Fundamentalmente, bueno, es distinto el cómo se consumen los días laborables que el cómo se consumen los fines de semana. Es más alto el consumo... ¿Lo oye bien? ¿Quiere que suba el toño? ¿No? Se consume de forma, en cuanto a la cantidad, distinto los días laborables que los fines de semana. Obviamente, se consume más los fines de semana, que es la imagen de que tienen ustedes más a su derecha. ¿Y cuáles son las bebidas que más se consumen? Pues ahí las tienen. La primera más consumida es la cerveza, tanto los fines de semana como los días laborables. La segunda es el vino, tanto en los fines de semana como en los días laborables. Y la siguiente son los combinados, las copas, los cubatas. Tanto en los fines de semana como en los días laborables. Pero cuando nosotros estudiamos cuál es el porcentaje de subida entre los días laborables y los fines de semana, nos encontramos que lo que más aumenta el consumo es de los combinados. Un 21% más de consumo los fines de semana que los días laborables. Seguido de la cerveza, que aumenta el 19% y el vino que aumenta un 11%. Cuando esto lo estudiamos haciendo grupos de edad y por sexo, nos encontramos que para la cerveza el patrón es muy parecido, para todos los grupos de edad y para las chicas y para los chicos. Sin embargo, cuando estudiamos el vino, nos encontramos con esto. Se consume muy poco en las edades más tempranas, 15-24 años. Va aumentando el consumo según aumenta la edad y a partir de los 45 años sufre un aumento espectacular, siendo sobre todo el consumo mayoritario en las edades más avanzadas, de 15-64 años de edad. Bien, y cuando esto lo estudiamos en los combinados, nos ocurre una imagen absolutamente la contraria. Los combinados fundamentalmente se consumen en las edades más tempranas y empieza a descender hasta las edades más altas, que son los que menos consumen. Dos cosas importantes. Recuerden que los combinados están a expensas, entonces, que son los que más aumentan los fines de semana, están a expensas de las poblaciones más jóvenes, que son los que fundamentalmente están consumiendo combinados. Segunda reflexión. En los combinados, siempre participa alcohol de alta graduación. Con lo cual, los jóvenes están tomando alcohol de mayor graduación, en términos generales, que la gente más adulta. De esto ya hemos hablado en una de las primeras transparencias. De los menores que dicen beber alcohol en los últimos 30 días, ahí tienen como el 50%, es decir, la mitad de ellos, además de que han bebido en el último mes, se han emborrachado. Estamos hablando, insisto, en la población de 14, 18 años de edad. Este es un elemento absolutamente importante, que es la percepción de riesgo. ¿Cuánto, les preguntamos, de grave consideras que tomar una serie de sustancias, qué dificultades o qué problemas induce ese consumo de cara a la salud? El que se considera que produce menos problemas, tanto consumirlo en los días laborables como en los fines de semana, es el alcohol, que es el que está ahí abajo. Y en esta diapositiva yo quiero llamarles la atención respecto de una cosa que yo hablaba ahora mismo con Juan. Fíjense, ahí, esa flecha. El azulito. El azulito es cómo perciben nuestros estudiantes de 14, 18 años, que es de peligroso consumir un paquete diario de tabaco. Está después del consumo de heroína y de cocaína habitualmente. Y por encima, es decir, está considerado más peligroso fumar un paquete de tabaco diario que fumar habitualmente carnal. Ahí lo tiene. Y quiero llamarles la atención también en esta diapositiva respecto de una cosa. Miren, empieza la subida. Aquí está mantenida la azulita, ¿me siguen? Yo he visto con la flecha. Está mantenida la línea azulita, que es el consumo de tabaco, hasta el año 2004. Y es en el año 2004 cuando sube especialmente y sigue subiendo hasta que alcanza cotas por encima del cáncer y de los indosedantes. Y ustedes me pueden decir, Julia, en el año 2004 la ley se aprueba en el año 2006. Porque lo importante en la ley no fue que esté en el boletín oficial del Estado. Lo más importante ha sido el debate social que ha provocado el anteproyecto de ley del tabaco. Cuando los ciudadanos empezaron a hablar y cuando todos empezamos a hablar del anteproyecto de ley, fue cuando la población empezó a percibir el riesgo que suponía y empezó a entender que era el tabaquismo pasivo y el riesgo que ello engendraba. Por tanto, esta tarde, yo les decía al principio que para nosotros era una tarde muy bonita y muy interesante y nos lo creemos. No se crean que solo son palabras. Porque creemos en el debate social. Porque el debate social nos demuestra que es fundamental. Cuando hablamos de comportamientos o los ciudadanos asumen ese comportamiento o nosotros no podemos hacer nada. Es la población la que tiene que tomar definitivamente la medida. Nosotros debemos informarles, debemos formarles, pero finalmente está en sus manos, no de las horas. ¿Y cómo beben nuestros chicos? Pues claro, si estamos hablando de adolescentes, viven en grupo. ¿Por qué? Porque otra de las características que tienen los adolescentes es la pertenencia al grupo. La relación con sus iguales. Los adolescentes no quieren bajo ningún concepto sentirse excluidos de un grupo. Ellos quieren pertenecer a un grupo y sentirse apoyados, arropados y dentro del grupo. Si los demás beben, ellos también beben. Aún incluso, aunque ellos solos no les darían por exaución, no tomarían exaución, si su grupo bebe mayoritariamente, les induce a beber. Es de ahí que sea tan importante el tema de los amigos y del entorno de nuestros hijos. Porque es fundamental la pertenencia al grupo. Cuando nosotros preguntamos si todos tus amigos beben o la mayoría de tus amigos beben, de los que contestan que todos o la mayoría de mis amigos beben, el 80% o el 82% también beben ellos. Sin embargo, de todos los que dicen, solo unos pocos o ninguno de mis amigos beben, ellos no beben en el 66% también de los casos. ¿Y cuándo beben nuestros chicos? Pues hay una asociación clarísima con la noche. Empieza, como ven, empieza a partir de las 12 de la noche, es el amarillo. Empieza a partir de las 12 de la noche y hay una situación creciente, siendo la droga más consumida entre los estudiantes de 14-18 años, entre la 1 y las 3 de la madrugada. La droga más consumida de todas las drogas. Después, entre la 1 y las 4 de la madrugada, aumenta mucho el consumo, pero ya no en absoluto más es la primera droga. ¿Por qué? Porque a partir de las 4 de la mañana, aunque tengas 17 años, 16 o 14, o te metes o te enchufas, como dicen, una sustancia estimulante, o te vas a dormir porque no puedes aguantar una noche y otra noche. Con lo cual, el alcohol pierde protagonismo. Pero pierde protagonismo, poco protagonismo pierde, porque ahí está presente todo. Eso está dirigido absolutamente a nuestros adolescentes, que sus ídolos son, vamos ahora mismo, todos los de la roja. Cuando, ¿cómo fue? Lo último que ha ganado ha sido la Copa de Europa, no, el Campeonato de Europa, ¿no? La Copa de Europa. La Copa de Europa, vale, la selección. Pues a partir de que se gana la selección, de que se gana la Copa de Europa, en un periódico de estos, Salmón, me parece que eran 5 días, hicieron una entrevista a distintos patrocinadores. Y yo les traigo dos testimonios de unos del mayor patrocinador, que es Iberdrola, uno de los mayores, que puso la cantidad de 3 millones de euros para patrocinar a la selección, y que uno de sus jefes de Iberdrola dijo, el patrocinio a la selección ha tenido un efecto brutal en términos de imagen y de notoriedad. ¿Ven cómo esto de lanzar y la casualidad no existe? Pero el responsable de ese consorcio internacional, el más potente de cerveza del mundo, dijo, hablamos cada vez más de neomarketing, en el que tratamos de estar en la mente de los consumidores y transmitirles nuestros valores. Rafa Nadal, que mañana juega la final de Roland Garroski, y que es uno verdaderamente de nuestros deportistas más emblemáticos e ídolos de nuestros adolescentes, de nuestra juventud y de nuestros niños, ha hecho... No, bueno, esto es igual, este es un campo de fútbol en el que ven que a la izquierda están los grandes patrocinadores y ahí está la cerveza, que yo les digo. En el otro lado están colaboradores, que pagan mucho menos, pero estos son los grandes patrocinadores, que tienen una cantidad, yo les decía, Iberdrola sabemos que son 3 millones de euros, pero todos están más o menos por esa cifra. Bueno, el otro día yo recogía del periódico de La Razón un editorial que decía, porque el problema no es sólo de La Roja, no es sólo de La Roja, en absoluto, un editorial de La Razón que decía, esto no es mío, está copiado del 17 de mayo del 2013. Primero se señaló a los futbolistas de la selección por celebrar sus títulos bañados en alcohol mientras paseaban con el autobús descapotable por la capital. Los últimos han sido los jugadores del Barça que el lunes recorrieron las calles de la ciudad con un par de copas de más o de cervezas de más, celebrando la Liga. Esta noche habrá fiesta en Madrid, era el día de la Copa del Reino, ¿cómo se llama? Esta noche habrá fiesta en Madrid, uno de los dos equipos celebrará el título, pero quizás dejen las copas para cuando haya miles de espectadores observantes. Les decía que Rafa Nadal ha hecho un anuncio que se llama Espíritu o Actitud para la Vida, en la cual le ven ahí, estupendo, de tenista, con una sonrisa, es un gran campeón, un gran luchador, un gran triunfador, con una raqueta de tenis. Es decir, es un hombre, un número uno a través del deporte. Primero salió este cartel y a continuación salió un segundo cartel, que es este, que es la misma imagen de Rafa Nadal, como ven, la misma imagen, pero el mensaje ya es otro. Ya no es un espíritu de vida o una actitud para la vida, sino que ya es campeón de la bebida responsable, del beber responsable. Y ya ven abajo, que aquí no se ve bien, ¿verdad? Aquí no lo distinguen, pero aquí ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Es otra empresa, la más potente del mundo en bebidas de alta graduación. Y a continuación sale un tercer anuncio, que ya Rafa Nadal se le ve mucho menos, porque ahí lo más importante es campeón de beber con responsabilidad. Y ya abajo, ya ven ustedes, el anuncio ya perfectamente identificado, ¿verdad? Es este consorcio poderoso del mundo del alcohol. Y Rafa Nadal, además, dice, este es curioso, porque fíjense, este anuncio no está en una campaña no traducida al castellano, no está en castellano. Esta campaña se presenta, además, en Miami. En España no está. Es por eso que se la traigo en inglés, porque no está en español. Y, sin embargo, Nadal tiene aquí, en este último cartel, un mensaje en castellano. Porque está dirigido para Sudamérica. Y Rafa Nadal dice, siempre intento, lo leen bien, siempre intento ganar en la pista, no en el bar. Es decir, el campeón del beber responsable considera que los bares no son unos sitios, precisamente, para la bebida responsable. Bien. Yo, la verdad es que a mí Rafa Nadal me encanta, me parece un luchador nato y me parece un hombre que nadie le regala nada, pero tengo que confesar que no entiendo el por qué Rafa Nadal se presta a esto. No lo entiendo. Yo creo que Rafa Nadal tiene dinero suficiente para no entrar en este tipo de cosas. Pero Rafa Nadal dice que él siempre intenta ganar en la pista y no en el bar. Por tanto, el bar es un lugar, decimos, no especialmente que favorece el consumo responsable. Y, sin embargo, tenemos la última campaña de Coca-Cola, que es Benditos Bares. ¿Este es un anuncio de Coca-Cola? Sí, claro, es un anuncio de Coca-Cola. Pero fíjense en varias cosas. Miren, todo lo que hay aquí son copas, son copas para beber bebidas de alta graduación. En esas copas no se bebe Coca-Cola. En esas copas se beben combinados. La botella de Coca-Cola está totalmente detrás. O sea, te la imaginas porque la conoces. Pero tú no lees Coca-Cola en las botellas. Y además, si se dan cuenta, he perdido el ratoncillo, si se dan cuenta, el color que hay en los vasos no tiene nada que ver con el color que hay en las botellas. Porque no se está anunciando Coca-Cola. Se están anunciando combinados en los que además haya Coca-Cola. Pero además hay un tercer elemento que siempre que se puede y siempre dirigido a los adolescentes es fundamental. Y es un cuadro, una asociación completamente erótica. Solo se ve, se supone, un chico, parece, un chico y una chica. Son jóvenes, sobre todo por el calzado que utilizan. Y fíjense, la pierna del chico entra entre las piernas de la chica y ella le acaricia. Esto no se crean que es un problema de mi mente calenturienta. En absoluto. Esto está perfectamente estudiado y trazado por el marketing y la publicidad. No lo duden. No lo duden. Y es un mensaje subliminal brutal. Que lo vemos, ni los adultos lo percibimos, pero eso cala y cala y cala. Pero para terminar, vean ahí abajo el redondero. Es que esta campaña está lanzada en apoyo del equipo olímpico español. El día 29, esta campaña se llama, el día de... Ay, no tengo que ir, espérense. El día de... El 29 de julio será San Bartolo. Día de los bares. Es una festividad inventada por Coca-Cola y que Coca-Cola promocionará para celebrar esa fiesta. El día 29 de este mes. Yo no sé aquí, pero de seguro de Madrid está lleno de estos carteles. O sea, que supongo que es un lanzamiento a mí. En el... A principio de los años 90, el Consejo de Europa nos alertaba de que, ojo, porque las mujeres, siempre todas las drogas, son más consumidas por los hombres, más que por las mujeres, y más por los chicos que por las chicas. Y en los años 90, ya el Consejo de Europa alertó de que las mujeres y las chicas estaban alcanzando unos niveles de consumo de las drogas muy próximos, cada vez más próximos, a los de los chicos. A ver si tenemos suerte y función. Yo les quiero traer un vídeo del año 61 que se pasaba por televisión española. En aquella época, televisión española solo había... solo existía esa televisión. Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. es cosa de hombres y los hombres beben sobeano porque sobeano es cosa de hombres sobeano es cosa de hombres bien pues hemos cambiado poquísimo porque como ven la tuna sigue siendo de los chicos los futbolistas, la liga sigue siendo de los chicos Formula 1 sigue siendo de los chicos los encierros siguen siendo de los chicos excepto sobeano excepto sobeano porque verán en las últimas encuestas que digo que no es ni de chicos ni de chicas ya porque a ver que lo veo esa es una buena apreciación pues miren en nuestras últimas encuestas cuando hacemos una separación entre el consumo de bebedores de riesgo por grupo de edad y por sexo nos encontramos que entre los menores las chicas ya consumen más que los chicos consumen más alcohol pero además consumen más alcohol en riesgo se emborrachan más y consumen más en ataque y esto es particularmente grave porque luego ya ven es descendente y siempre por detrás menos que los hombres pero esto es particularmente grave yo les decía que iba a desgajar este subgrupo del total porque los menores son muy vulnerables pero las mujeres somos doblemente vulnerables al alcohol por dos razones fundamentales porque biológicamente nuestro cuerpo el cuerpo de las mujeres está peor dotado que el del hombre para soportar el alcohol y por razones estrictamente de género porque la sociedad interpreta de manera distinta todavía cuando un hombre bebe y cuando una mujer bebe y eso se hace fundamentalmente por razones culturales mucho más que por razones biológicas miren a igual cantidad de alcohol que bebe un chico o una chica las mujeres tienen menos volumen sanguíneo por lo tanto a la misma cantidad de alcohol hay mayor concentración de alcohol en la sangre de las mujeres y por tanto hay mayor alcoholemia que decimos nosotros el alcohol se disuelve bien en el agua y no se disuelve bien en la grasa los tejidos de las mujeres tienen más grasa y los de los hombres tienen más agua con lo cual en los tejidos de los hombres se diluye mejor el alcohol y sin embargo en los de las mujeres como no se diluye porque tienen más grasa se acumula pero además el hígado de las mujeres tiene menor cantidad de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que es absolutamente necesaria para el metabolismo del etanol para destruir el alcohol y eliminarlo por tanto en el cuerpo de la mujer en la sangre de la mujer hay mayor concentración para igual cantidad bebida de alcohol si hay mayor acúmulo en sus tejidos y si además está más tiempo el alcohol en el cuerpo de la mujer porque necesita su hígado más tiempo para eliminar la misma cantidad de alcohol en la mujer el alcohol es un elemento de mayor riesgo que en el hombre por razones digo estrictamente es así y es así biológicamente pero hay dos patrones de consumo perfectamente diferenciados cómo beben las jóvenes y cómo beben las mujeres mayores que consumen en riesgo que las hay y que cada vez está aumentando también mire las mujeres joven decíamos que forman parte las adolescentes del grupo y que se tienen que sentir identificadas y dentro de un grupo consumo recreativo y un grupo las mujeres mayores consumen las que lo hacen por riesgo consumen ante una realidad que les aterra ante problemas que tienen y que no saben cómo resolver y que se enganchan y se agarran al alcohol las mujeres joven decíamos consumen en compañía las mujeres mayores lo hacen en soledad las mujeres jóvenes consumen fundamentalmente los fines de semana ya lo hemos visto al principio las mujeres que consumen alcohol mayores en ingestas abusivas lo hacen en un consumo crónico el consumo es de tipo intensivo fundamentalmente los fines de semana y en atracón o en borrachera este es un consumo mantenido permanentemente las mujeres jóvenes lo hacen para normalizar su situación para emanciparse para imitar a los chicos mientras que las mujeres maduras lo hacen para controlar una realidad que les es adversa el consumo hemos visto el policonsumo como el alcohol interviene en el policonsumo las jóvenes asumen el alcohol para intervenir en policonsumo pero siempre desde una experiencia desde simplemente desde una actitud de experimentar en tanto que las mujeres mayores establecen un policonsumo de lo que se llama por generización porque fundamentalmente lo asumen a los hipnosedantes a los tranquilizantes las mujeres jóvenes con este patrón de consumo de riesgo asumen otras conductas de riesgo cuando nosotros preguntamos a nuestros menores ¿qué has hecho bajo los consumos del alcohol que en ningún caso hubieses hecho si hubieses estado sobrio siempre dicen los chicos haber participado en problemas o en actos de violencia las chicas cuando las preguntamos ¿has cometido o has hecho algo que si hubieses estado sobrio no hubieses hecho y siempre nos dicen haber mantenido relaciones sexuales que nunca hubiésemos aceptado si no hubiésemos estado bajo los efectos del alcohol en tanto que las mujeres adultas tienen un gran riesgo y es la invisibilidad lo ocultan lo ocultan lo ocultan y cuando quieren reaccionar o se descubre su situación es demasiado tarde para prestarles ayuda y eso es otra conducta de riesgo pero tampoco en las mujeres todo lo que está ocurriendo tampoco es gratuito ni se debe al azar ni es casualidad se ha hecho un estudio en los años 2000 se ha hecho un estudio de toda la publicidad del aumento de la publicidad y de la publicidad lanzada sobre un grupo de edad 12-20 años sobre chicas y sobre chicos en un periodo de tiempo determinado un año la publicidad de alcohol lanzada a las chicas había aumentado un 200% a las niñas realmente a las chicas de 12-20 años en tanto que el aumento de la publicidad dirigida a los chicos de alcohol había aumentado un 45% pero además es muy sorprendente porque normalmente la publicidad está dirigida a las mujeres y a las mujeres de 20-35 años de edad no a las de 12-20 y sin embargo la gran publicidad del alcohol está lanzada hacia ese grupo de población tenemos un elemento último que todavía nos opone un gran problema pero que nos tememos que puede ir a más y se llama la alcoorexia es decir la sustitación es un trastorno alimentario en la cual se sustituye la comida por el alcohol yo he cogido un testimonio de un blog de una chiquita que decía con el estómago vacío te emborrachas antes y ya no tienes hambre hablas fumas la vida es bella la delgadeces como una marca aristocrática todos te miran con respeto como si fueras una estrella como mi única fuente de azúcares provenía del alcohol cada vez lo necesitaba más miren ustedes esa seguro que aquí hay dos chiquitas jovencísimas seguro que saben quiénes quiénes Keimor Keimor esta seguramente verdad que seguramente en estos momentos es la modelo más emblemática es la mejor pagada es la mejor pagada bueno tiene un aspecto de anoréxica extraordinario bueno pues esta chica parece ser que su dieta es detox vegetariana que consiste en frutas y verduras más cerveza más vino rosado más champaña y más bien esta es esta es la de Spiderman pero no Kistertans bueno esta lleva una dieta que se llama dieta alcalina que son verduras al vapor chupitos de vodka y mojitos esta a ver venga linsa y loja 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 bueno tiene un aspecto verdaderamente esta chica tuvo un problema muy serio y hasta un tratamiento por anorexia esta parece ser que su que su dieta eran fetaminas más redbull más chupitos de tequila más vodka y más martinis esta es Tara Wright que es la de American Pie y fijaros una imagen anterior y una posterior cuando ella dijo que su dieta eran ensaladas y champán y esta es ¿quién? Misha Barton Misha Barton que utiliza dieta vegetariana más ginebra y la última es Amy Winehouse que no he traído una foto por respeto porque ha hecho un año que murió en enero en fin por todo porque da el consumo y ustedes me pueden decir ¿y esto es verdad? no lo sé y no voy a perder medio minuto de mi tiempo en averiguarlo a mí lo que coman estas señoritas me trae completamente sin cuidado el problema de esto es que esto es un artículo que sale en uno de esos magazine que se dan los fines de semana con periódicos de tirada nacional y que era un artículo centrado en las páginas centrales entonces sí o sí habrías por ahí entonces esto se publica el año pasado en el mes a finales del mes de abril cuando nosotros hablamos de la operación bikini y esto es un impacto brutal verdad o mentira no importa sobre un grupo de población femenina adolescente e inmadura que se cree que estas modelos y estas artistas de cine consumen este tipo de dieta por tanto no importa que sea brutal mentira lo importante es que la publicidad apunta a este tipo de cosas la OMS ya voy a terminar ya no se cansen que ya vamos a ver la OMS define la violencia como el uso intencionado de la fuerza física o el poder contra uno mismo hacia otra persona grupo o comunidad y cuyas consecuencias más probables son lesiones físicas daños psicológicos alteraciones en el desarrollo abandono o muerte seguro que hemos leído muchas noticias de prensa en las que hay una asociación de alcohol y de violencia sobre todo con violencia de género todo apunta a que esto es así pero es cierto y hay que reconocerlo que necesitamos muchos más estudios de tipo cualitativo hay muchos estudios sobre todo vinculados a informes policiales que hablan de que efectivamente siempre que hay violencia casi siempre que hay violencia sí que hay un sustrato de consumo excesivo de alcohol pero insisto todavía eso es solo una asociación de tipo cuantitativo bajo informes policiales necesitamos profundizar mucho más hay un psiquiatra americano que está especializado en violencia y que ha hecho un estudio una recopilación de todos estos estudios cuantitativos y entonces él ha encontrado lo siguiente el abuso de alcohol es común entre los maltratadores y en los episodios de violencia a menudo el maltratador actúa bajo los efectos del alcohol la intensidad de la violencia puede aumentar si el maltratador ha consumido alcohol muchas mujeres desarrollan problemas con el alcohol como consecuencia de ser maltratadas las mujeres que beben en exceso se hallan en mayor riesgo de sufrir maltrato por parte de sus compañeros de las que no lo hacen sobre todo si sus compañeros también beben las mujeres bajo los efectos del alcohol son consideradas víctimas fácticas a ver piensen un poquito lo que estamos diciendo aquí es decir bajo un sustrato de maltrato de maltratador el hombre que bebe potencia su actitud maltratadora pero la mujer que bebe resulta siempre ser maltratada luego ¿cuál es la asociación entre el alcohol y la violencia? porque se supone que si de verdad el alcohol potencia la violencia la mujer que bebe también se tendría que convertir en maltratadora y habitualmente no ocurre así la mujer siempre es la víctima ¿por qué? porque según muchos estudios que ha realizado una antropóloga inglesa el comportamiento ebrio es tanto del hombre como de la mujer es un comportamiento culturalmente aprendido es un comportamiento de género es un comportamiento que la sociedad imprime no es un comportamiento especialmente vinculado al alcohol necesitamos más estudios de ese tipo de ver el por qué está ahí el alcohol y cómo el alcohol se comporta finalmente empezábamos por un libro La Odisea vamos a terminar con otro libro en honor de Conchi hay una escritora española estupenda que se llama Dulce Chacón ella nace en Zafra en Extremadura y muere en Madrid ella es madrileña de adopción y muere muy temprano porque tiene un cáncer creo que de digestivo o algo así y ella muere tempranamente mira en 1954 2003 y tiene una obra preciosa que se llama Algún amor que no mate en la que describe de una manera sumamente maravillosa todo el dolor que produce la violencia de Genova y dice no le dolieron en la cara sino al lado del alma en ese rincón que no se le puede enseñar a nadie muchas gracias bueno pues ya habéis oído a Julia y ya habéis visto por qué soy amigo suyo y como ya decía pues un tema que es interesante es y decíamos antes pues el tiempo que había tardado la evolución del tabaco que ahora ya todos estamos convencidos y los chavales tienen una percepción de riesgo que supera la del cannabis bueno pues yo creo que en este momento con el tema del alcohol estamos en un primer estadio y yo creo que dentro de unos años pues todo esto irá calando la sociedad y nos iremos dando cuenta porque cada vez está habiendo más estudios donde también ponen en manifiesto las lesiones es decir el alcohol mata neuronas entonces y mucho más si son de organismos en en crecimiento en madurez ¿no? entonces eso puede y cada vez hay más estudios que ligan el fracaso escolar al consumo de alcohol y a una serie de temas yo creo que poco a poco esto va a ir calando en la sociedad y dentro de un tiempo pues nos daremos cuenta de que el ejemplo que damos los adultos no es el mejor y tenemos que mejorar también nuestro comportamiento con el alcohol y esperemos que nuestros yo mis hijos ya no serían mis nietos sean conscientes de este tema y a partir de aquí lo que queráis contar preguntar decir agradecer por supuesto a Juan y a Conchi que nos han dejado este espacio que lo han montado entero y lo que queráis o ha quedado claro o ha quedado oscuro si hay algunos datos impactantes en fin los intuyes pero el poder sentarte y poder escuchar y poder hacer mostrarnos esos datos además con el análisis que nos has hecho a mi para mi me han impactado una cosa es intuir otra vez ahora te toca salir ahí fuera y aumentar nuestro pensamiento si, si en serio no además he pensado yo creo que en este pueblo un problema bastante serio es el alcohol y en los comportamientos de los adolescentes y de los jóvenes yo creo que somos conscientes todas las personas que vivimos aquí tanto si nos relacionamos con ese sector de la población como si no los fines de semana cuando sales luego el domingo por la mañana lo observas ¿no? y entonces me ha sorprendido que bueno pues que que haya gente pero no tanta gente como yo creo que deberían estar por la temática que se ha tocado ¿no? y por las personas que venís hoy aquí gracias pero en todo caso bueno esto tiene que ser un trabajo de mucho tiempo de mucho tiempo porque incluso habrá gente que no se haya atrevido a venir porque a lo mejor hay gente que no quiere escuchar estas cosas o sea es así de duro pero pero vosotros yo decía es que soy fundamental es que sin vosotros no podemos hacer nada nosotros esta información la tenemos y la tenemos desde hace tiempo como veis estos son de muchos años de muchos años y bueno tenéis que ser la caja de resonancia nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitiros estos mensajes y estos datos pero vosotros nos tenéis que abrir el camino y marcar y empujar y empujar si no la presión es brutal ya lo veis ya la administración fundamental hay una presión tremenda y la demanda de las sociedades es absolutamente importante la primera ley del tabaco costó mucho la segunda fue a partir de la demanda de las sociedades hola buenas tardes muchas gracias una tarde y no sé si lo habéis presentado en la primera parte pero yo me pregunto si hay algún estudio que vincule el papel que tiene el joven en la sociedad actual es decir cómo se siente el joven en la sociedad actual y el uso del alcohol es decir ahora estamos en un momento en que hablamos mucho de los jóvenes por la situación en la que están los jóvenes yo he participado en varios informes que han solicitado la juventud sobre los jóvenes y me gustaría saber porque lo desconozco este tema lo desconozco y a lo mejor la misca de cualquier parte y no he tenido una solución de escucharlo pero me gustaría saber si hay algún estudio cualitativo cualitativo que nos hable sobre la voz de los jóvenes es decir qué voz tienen los jóvenes cómo se perciben ellos mismos cómo se perciben ellos en relación con la sociedad porque creo que pues el trabajo interviniente darles voz a los jóvenes para que nos expliquen por qué usan el alcohol por qué consumen el alcohol cuáles son las motivaciones que les llevan a todo esto es decir qué piensan los jóvenes qué quieren qué respuestas les estamos dando porque igual el alcohol es una salida a algo yo exactamente exactamente en concreto un estudio que vincule los jóvenes y el alcohol en esos términos que tú planteas yo exactamente no conozco pero al principio decíamos que los jóvenes en la primera transparencia os acordáis que era casi igual el consumo de los adultos que los jóvenes los jóvenes siguen la senda que abrimos los adultos y y además los jóvenes no tienen tanta capacidad los jóvenes hoy tenían que estar aquí y a mí me hubiese encantado que hubiese habido muchos jóvenes tanto como estas dos señoritas y que nos dijesen el por qué ocurre esto ¿no? porque es cierto que hacemos muchas cosas sobre los jóvenes pero sin los jóvenes y tú ahí has puesto muy bien el dedo en un punto clave debemos hacerlos la percepción de riesgo yo creo que el debate social hay que abrirle este debate social y hay que estar con ellos y que ellos digan el por qué ellos hablan mucho de falta de oportunidades habla ha habido una asociación por ejemplo absolutamente cerrada y que habrá que romper entre ocio y alcohol parece que es que hoy día el ocio sin alcohol no está al ocio y uno no se divierte si no está entre medias el alcohol y además en consumo alto bueno tú también estás aquí y sería muy bueno ellos que opinan ¿no? y por qué y cómo les gustaría porque yo creo que muchos no todos pero quizá muchos sí que son conscientes de qué es lo que está pasando pero claro por ejemplo hay muchísimos antes comentábamos también con Juan hay muchísimos por ejemplo hay mucha parte de la sociedad que ha transformado el tema del alcohol en vez de verle como un tema y un problema de salud pública lo ha interpretado como un problema de seguridad ciudadana entonces hacemos los botellódromos los sacamos fuera de las ciudades no vemos los vomitones ni la porquería que dejan ni nada no molestan ni hacen ruido bueno pues ya está entonces ¿esos son los jóvenes o es decir una decisión de los adultos? José Luis había pedido también hay por allí una pregunta yo creo que hoy en día tenemos mucha información pero no somos conscientes realmente de lo que pasa y esa información te la pueden dar tus padres pero muchas veces tus padres no se sienten a ver contigo de realmente lo que pasa yo creo que tiene que haber muchas más campañas y hacer muchas más cosas y que seamos nosotros que estemos implicados en ellas no en la gente mayor vosotros sois protagonistas evidentemente sí yo por experiencia personal y también trabajo con chavales y chavales que si menos de la ciudad creo que el problema del alcohol de los jóvenes no es solo lo que es el alcohol en sí lo que nos venden lo que queremos viene más también por problemas autoestima familiares redes sociales todo para ellos no se consigue en actividades nocturnas sin el consumo de alcohol sin tener tu copa porque sé que voy a beber y voy a tener mejor relación con este o me voy a ligar a esta o esto más yo creo que uno mezcla todo o sea al usar alcohol como para poder sentirnos mejor y ser capaces de hacer cosas que sin él no haríamos cuando yo era joven era así también no pero es que el problema es que ahora debe todo el mundo entonces claro si tú no bebes no tienes la misma marcha que el otro entonces te tienes que acoplar al otro incluso te presionan y te dicen oye tú que haces que no bebes sabes o sea eres una rara o eres una rata no quieres pagar todo el billón o que sea es como no es que no quiero beber porque no me gusta o sea realmente no quiero ya está pero es una presión social total tanto individualmente familiar social a todos los niveles una cosa que nosotros estamos viendo y que nos preocupa es que hay un cambio de patrón yo empezaba hablando del patrón de la civilización mediterránea pero es que en estos momentos lo que los jóvenes están haciendo los jóvenes residentes en España lo que están haciendo es cambiando ese patrón del mediterráneo y asemejarse mucho al patrón nórdico o al patrón sajón que es consumir mucho y en poco tiempo y juntarse para consumir yo siempre digo que en el mediterráneo uno se emborracha porque bebe pero ahora mismo los jóvenes beben para emborracharse que no es lo mismo que no es lo mismo un día se pasa y se ha emborrachado pero es que ahora te juntas para emborracharte y hay muchos que dicen es que si bebo si bebo sin comer me emborracho antes y hay muchos jóvenes que apuntan a eso que ella acaba de decir fundamentalmente facilita las relaciones facilita las relaciones y muchos hablan sobre todo los chicos de que nos facilita la aproximación a las chicas felicitados por la exposición que me parece que ha sido una descripción magnífica aunque yo he hecho de menos un análisis un poco más profundo de las causas epidemiológicas del problema del alcoholismo sobre todo en la juventud porque como bien sabéis no hace falta decirlo conociendo las causas se pueden intentar hacer unas soluciones preventivas pero claro con la política del ministerio que está cortando la medicina curativa cuanto más la preventividad no hablemos ya está a cero indudablemente no interesa para nada quizás estoy dando la respuesta sin quererlo y luego el ejemplo de nuestros próceres políticos tomando los cubalibes en el congreso mucho más gratos y promocionando el consumo del alcohol ese es el ejemplo que me habéis puesto y que realmente yo creo que hay que hacer un copio en ello a ver de cara a los jóvenes yo no sé si les ha impactado tanto el tema de los políticos yo creo que nos ha hecho más media a los adultos y a los jóvenes a los jóvenes les impacta mucho más todo el tema de la roja todo el tema de los modelos todo el tema de los deportistas eso es lo que les llega mucho más en todo caso no digo que lo del congreso esté bien en absoluto a ver has hecho alguna apreciación de la política del ministerio bueno yo como somos del ministerio el ministerio tiene la política que tiene pero no nos engañemos que hay mucha transferencia a las comunidades autónomas a ver vamos a defender a la administración general del estado no quiero decir que hay muchas administraciones no solo es el ministerio ahora completamente en serio la administración general del estado tiene una las administraciones autonómicas tienen otras por cierto bastante a veces heterogéneas en cada comunidad autónoma distintas y luego está la política local el tema es que debemos marchar todos en la misma dirección si no vamos si cada uno lanzamos un mensaje distinto bueno los jóvenes se van a reír de nosotros abiertamente y van a decir si es que no se entienden entre ellos pero de qué si es que estos vamos nos dicen a nosotros si es que deben tomar estos una copa a ver si se ponen de acuerdo o algo así estamos lanzando a la población en general hay que mandarle un mensaje hay que mandarle un mensaje claro nítido y muchas veces no vale tanto dinero no nos engañemos muchas veces no vale tanto dinero lo que ha pasado con el tabaco es muy aleccionador y no ha costado tanto dinero ha costado dinero no digo que aquí no hay nada gratuito pero no vale tanto dinero no vale tanto dinero lo que hay que hacer es es un hacer un camino serio profundo a largo plazo esto no se soluciona en dos días y sobre todo con un mensaje claro y todos a la misma el mensaje que estáis dando desde el ministerio desde la desde la administración directamente es que por ejemplo desde los padres que van a ser responsables de la de las borrachas de sus hijos pero sin embargo un infante no es responsable de lo que firma o una ministra como Ana Mato no es responsable de lo que hace su marido vamos a ver si los jóvenes aprenden por el ejemplo es que no lo sabía si los jóvenes aprenden por el ejemplo desde luego se dan un ejemplo de puta madre no vamos a ver yo creo que hay que diferenciar muchas cosas yo creo que lo primero de todo es que las campañas que se hacen y que se hacen desde el ministerio desde el ámbito local y tal pues suman tú tenías las cifras no suman no sé cuántos millones que lo tienes que multiplicar por cuánto era por mil o por dos mil con las campañas que hacen las empresas de que venden alcohol etcétera con lo cual ese es un tema importante obviamente si yo he dicho en la presentación que somos médicos y especialistas de medicina preventiva claro a mí que se venda alcohol y que además se financie y no sé qué pues me parece una aberración yo no lo sabía y me ha dejado los ojos así ya lo han quitado afortunadamente porque como ya nos hemos enterado todos pues entonces ya lo han quitado vale pues estupendo mira por lo menos hemos conseguido eso yo diría y luego hombre esto no es un camino de rosas es decir un paso adelante dos atrás decía ¿quién decía eso? alguien decía un paso adelante no dos pasos adelante dos atrás es que ya es que ya no lo he pasado entonces hombre yo creo que se hacen cosas que muchas veces se cometen errores que obviamente pues hoy hay un gobierno mañana hay otro hace tres años había otro dentro de cinco años habrá otro veremos a ver vamos a ver yo te digo por ejemplo en este momento desde la delegación del gobierno del plan nacional sobre drogas lo que estamos poniendo que la semana que viene tenemos una reunión con la federación española de hostelería y restauración estamos intentando poner en marcha una cosa de servicio responsable en el cual se pretende dar un logo a locales que más del 50% de los camareros hayan participado en unos cursos que hemos diseñado junto con ellos que además cumplan una señalética que además en los servicios el agua funcione que sabéis que quitan el agua porque venden el agua al mismo precio que los cubatas y por tanto no me voy a comprar una botella de agua aunque tenga sed sino que me compro un cubata y hemos puesto una serie normal bueno no sé hasta qué punto eso servirá bueno lo llevamos un año con eso estamos intentando financiar toda esta campaña se hace y sobre todo en este momento lo que estábamos planteando nosotros era que poníamos encima de la mesa unos datos esto es lo que hay esto está en nuestra página web en la página web de la delegación y de alguna manera pues entre todo vamos a ver cómo podemos empujar en este tema que es el de que hemos venido a hablar nosotros de cómo se consume el alcohol cuánto se consume si sube si baja y entonces nos hemos dado cuenta que la percepción de riesgo del alcohol es bajísima o sea con lo cual miren ustedes señores esto es un problema mucho más serio de lo que nos creemos y es un problema de todos y yo creo que en el mensaje que se daba el otro día que yo creo que en alguna manera se tergiversó lo que se pretendía decir es señores los padres los adultos tienen también una responsabilidad o sea que en el tema del botellodromo no son los chavales de 16 o 18 años es también los adultos o sea y el problema del botellodromo es el 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 ¿cómo se llama? el alcalde que lo que hace es que habilita un espacio para que puedan hacerlo oiga usted en algunos municipios eso no se hace en otros sí y luego hombre el ministerio hace cosas bien cosas mal antes hacía cosas mejor antes peor yo entré en la administración cuando no había el ministerio de sanidad ya lo sé o sea que fíjate tú por lo menos han creado el ministerio de sanidad ya algo es algo ¿no? no lo sé bueno vamos a ver yo recuerdo en el año 2004 cuando yo entré en la delegación del gobierno de la esperanza de los sobre drogas justo en ese momento pasó de depender del ministerio interior al ministerio sanidad es decir dejó de considerarse un problema de salud pública el tema de las drogas a considerarse un tema de enfermedad eso que a nivel de España está claro y en España tenemos que tener claro también que somos una sociedad relativamente permisiva donde el consumo personal no está penalizado ¿eh? y eso no ocurre en casi ningún país de nuestro entorno ¿eh? el tema el tema que también hay es que ha pasado pues eso a considerarse un tema de enfermedad y por tanto que necesita un enfoque saludrista no un enfoque policial de detener a la gente pero no nos engañemos a nivel de Europa las drogas no están en la en la dirección general de salud pública y de sanidad siguen estando en la dirección general de interior y justicia o sea que que nosotros cuando vamos a Europa vamos a la JIF no vamos a salud pública y vamos en Naciones Unidas es decir que con lo cual yo creo que ese es un tema que nos costará mucho de avanzar pero que estamos avanzando y yo creo que en este país con todos sus avanzares con todas sus historias lo tenemos relativamente bien enfocado y a lo mejor con eso lo que estoy queriendo justificar también te lo puedo asumir pero fíjate has dicho una cosa y yo en eso sí que insistiría de que seamos de que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde la administración tiene la que le corresponde e importante no precisamente más el ministerio de sanidad no precisamente más en este país hay una ley del vino y de la viña que eso para nosotros y que el vino está considerado un alimento y eso para nosotros es para salud pública es demoledor pero también es verdad que es que ahora mismo el vino en nuestro país no hay ni una sola comunidad autónoma que no tenga una denominación de origen eso es mucho dinero económicamente y eso también hay que protegerlo porque estamos hablando de los menores no estamos hablando de ilegalizar el vino el alcohol no estamos hablando de dramatizar ni estamos hablando de lanzar alertas negativas no estamos hablando de que los menores la situación empieza a ser verdaderamente preocupante y que todos deben asumirse responsabilidad y te digo de verdad no estoy de acuerdo contigo en que digas y la administración que hace la administración mal pero los padres regular y la sociedad en general yo he empezado diciéndolo no son los menores los que trazan su camino somos nosotros los que le estamos permitiendo los adultos y si siempre estamos dispuestos y te lo digo con la experiencia que me da el llevar muchísimos años en la salud pública si siempre estamos dispuestos a echar la culpa a otro no es el camino la administración la tiene pero tú también tú también lo que te corresponda sí y yo también y yo y todos tenemos y todos tenemos en estas dos regales que son el 8% de morbilidad morbilidad no de carga de morbilidad que ya es muy importante es muy importante donde el Estado hace de camello y cobra unos impuestos habrá que pedir que esos impuestos que se cobran y esa ganancia que tienen con esa venta de esos productos tóxicos lo revientan a solucionar esos problemas de los productos tóxicos que no se hacen vamos a ver vamos a ver mira perdón perdón yo quiero interrumpir sí, sí, fenomenal yo trabajo también con ellos los tres son los funcionarios de la administración del Estado yo no soy médico pero ninguno de los tres somos políticos ninguno de los tres somos políticos de cárcel no, no quiero decir una cosa es la intención del político que hay cargos puestos al dedo ¿qué? que hay cargos puestos al dedo los tres somos de libre asignación no, si soy de libre asignación los tres son políticos no, no no, no no, señor leite la la de la función pública vamos a vamos a decir aquí hay funcionarios de la administración que tenemos ahora pese a los integradores que somos en general los funcionarios que tenemos ahora el serlo y nos consideramos asignadores públicos con la independencia del gobierno que nos va llevo 22 años de ser director o sea todas las administraciones bueno pues cada uno en su papel yo soy médico yo en el tema horizontal de servicios económicos y de recursos humanos tenemos nuestro papel desde hace muchos años en administración con todo tipo de movimientos quiero decir que cuando se dice el ministerio nosotros representamos a una parte del ministerio que es la técnica la profesional con independencia de los cargos que gobiernan encima de la administración del estado y los políticos y los partidos políticos que en cada momento los gobiernan pero es que quiere ir un poquito más allá resulta que este tema que estamos debatiendo ahora tiene un entronque en unas instituciones que son además del ministerio como decía Julia las comunidades autónomas donde el tinte político de esas comunidades autónomas es broma a Radio Pinto como sabéis el consenso que hay en este tema es absoluto absoluto entre todos los miembros de esas instituciones todas las comunidades autónomas están por esta historia si en otros aspectos hay mucha confrontación desde luego no se diste no lo es por eso digo me gustaría deslindar la coyuntura de quien está gobernando en este momento en el ministerio de sanidad el país de cuál es la tarea que nos ocupa a nosotros en particular y cómo esa tarea está reconocida de manera probal de una manera consensual de todas maneras lo que sí es importante yo creo aquí es que lo que hemos intentado es en unos datos que existen que los tenemos y que con sus errores y tal errores que se pueden haber repetido lo que vemos es cómo está evolucionando un consumo otro consumo y eso es lo que ponemos aquí de manifiesto antes preguntaba una chica que si sabemos si la crisis la crisis hace que se consuma más pues mire usted eso no lo hemos estudiado nosotros lo que estamos estudiando y lo que estudiamos desde la delegación de gobierno es el consumo de la droga no estamos estudiando no estamos buscando tanto la causalidad es decir lo que estamos buscando es eso y obviamente hay muchas cosas que vemos y me supongo la encuesta nacional de salud nos da otros datos hay cosas parciales y ya está y nosotros pues igual que hay eso y yo antes José Luis decía hombre yo creo que aquí el poder local tiene mucho que decir y las policías locales que son agentes tutores o que pueden ser agentes tutores tienen mucho que decir es decir que aquí todos tenemos que ahora el que un chaval no vaya al colegio es un problema de que a lo mejor el policía local que lo ve por ahí lo tiene ahora a la cuarta vez que lo coges es el padre el que tendrá que decir oye que esto no es un problema que te tengo que resolver yo o sea que eso era también lo que se hablaba que de alguna manera lo que tú dices es decir que si a ti te llama tres fines de semana seguidos porque tu hijo está ingresado en un hospital con una intoxicación etílica y tal hombre pues tienes también algo que decir alguna responsabilidad que a lo mejor no puedes contar a tu hijo vale pero hombre algo tendrás que decir y algo habrá que ver y va en la idea de lo que dice también Julio aparte de que hay que poner normas y creo que es es un espejo la primera diapositiva que ha puesto lo que hacemos nosotros de lo que hacen nuestros hijos un poco y luego yo fíjate en lo que tú antes decías de que nosotros también consumíamos yo creo que nosotros consumíamos de otra manera y quizá yo también soy más mayor que tú ¿no? pero no salías a consumir consumías y te agarrabas un medio pedal pero no salías a emborrachar ¿qué? no, yo estoy muy desacuerdo totalmente bueno, sí bien yo te digo mi experiencia cada una tiene sus experiencias no sé que la tiene pero yo sí sé la que yo tengo y en mi época cuando yo era joven y cuando yo estudiaba había una represión tremenda y salías con mucho cuidado te metías en los bares casi a puerta cerrada y te emborrachaba como una paraguaya te vino porque no tenías dinero para otra cosa y no había los problemas que yo creo que sí lo que él ha dicho estoy de acuerdo con él porque yo creo que para buscar una solución a algo o sea para poner un tratamiento hay que hacer un diagnóstico y entonces hay que buscar causas ¿y qué causas hay ahora? pues yo no las puedo decir porque no las sé yo sé alguna de mi entorno porque yo tengo hijas tengo hijos tengo nietos y tengo amigos con hijos si alguna de mi entorno el que no está parado le han echado antes de ayer el que no le ha dejado la novia se ha divorciado o se lo ha divorciado hay un montón de cosas y luego encima no hay dinero moviéndose entonces causas hay para buscar yo no sé quién las tiene que buscar yo desde luego no porque yo no las voy a buscar pero causas hay pero a lo que me iba diciendo es que yo tengo 59 años así de clarito yo viví yo franco se murió cuando yo estaba en la mili vivía acojonado una época en la universidad y entonces yo salía me acuerdo de bares yo soy madrileño de bares de Madrid que íbamos a emborracharnos porque si no nos emborrachábamos la policía nos pegaba más todavía entonces me pegaban borrachos y es una causa de mi época yo no sé si aquí hay gente que haya vivido eso un poco es una causa y bebía vino porque no tenía que ver otra cosa no, permíteme dos cronas sí, sí hombre, yo tengo 64 o sea que parecido y he vivido todo eso pero bueno yo hay dos cosas una es que por supuesto hay que buscar cosas pero muchas veces las cosas pues o sea hay quien se separa de su mujer y le da una depre y hay otro que dice ¿cómo es la canción ese? Saraca Vitoria me abandonó mi mujer piante de la noria pobre desgraciado el que carga con ella era algo así o sea que hay quien se alegra o sea que depende de cómo te afectes con lo cual no se sabe y luego hay otra cosa para actuar contra una enfermedad no necesitas conocer la causa y de esas tenemos muchas experiencias empezando por cuando si eres del ramo que no si no serás cuando toda la época de John Snow y el cólera que se transmitía por el agua John Snow lo que hizo fue quitar la gente iba a las fuentes a coger y había una fuente donde John Snow demostró que era en sus alrededores donde más y él lo que hizo fue quitar el palo con el que se daba el agua a la fuente dejó y a partir de ahí cayó la enfermedad y no se conocía entonces al libro cólera ni nada ¿qué? si en eso estoy de acuerdo por eso con lo cual se puede actuar a mí me puede explicar no sé si no vamos a entrar en una solo una la última ¿por qué se borracha igual lo mismo o sea goma tílico o borde goma tílico un joven un adolescente de Majalahonda de la clase media alta que un joven un adolescente del Puente Vallecas de la clase baja porque en eso vamos a ver sí en primer lugar todas esas razones que usted acaba de dar no afectan a los de 14 y 18 años la mayoría son estudiantes no están en el paro no se han divorciado o sea que estábamos hablando vamos a ver hemos estado hablando de los de 14 y 18 años que todas esas causas existen pero estamos ahora en una época de crisis pero es que todo esto viene y viene aumentando desde hace mucho más tiempo en la época de Bonanza esto también empezaba a existir o sea que esto puede verse agravado por la situación actual pero no es una causa de la crisis la crisis puede agravar la situación pero no es una causa de la crisis eso de entrada hemos estado estudiando el tema de los de 14 y 18 años que muchos de esos factores que usted ha definido y que ha dicho no les afectan a los de 14 y 18 años quizá porque en la familia en ese momento estén pasando situaciones complicadas pero ya le digo que es el consumo de esta y de otras sustancias no es un problema de la crisis ya venía aumentando en la época de Bonanza no, no no es la situación allí había una más pero yo iba a preguntar no, espera que estaba aquí Pilar sí, me parece bueno, yo lo que quería comentar era que lo que me parecía muy interesante aparte de todo el debate que se está generando aquí lo que me parece muy interesante es que cuando yo era pequeña el merendar vino con azúcar y pan era algo normal y que los chavales cuando empezaban a trabajar con 16 años tomaban el bocadillo con vino y eso era algo normal y luego hemos tenido esa herencia con bastantes adultos con problemas de alcoholismo el que ahora la sociedad de ahora no vea eso normal y estemos mucho más sensibilizados y que haya espacios como este donde personas que están llevando programas muy interesantes y haciendo esos análisis puedan contarnos a la población a la ciudadanía todo esto y podamos participar a mí parece que hemos dado pasos de gigante estemos o no estemos parados o nos quede mucho camino por recorrer pero que me parece que llegar aquí haciendo un poco de memoria es un paso muy grande en todo caso hay un tema fundamental en estos momentos y es la sociedad española está siendo particularmente permisiva con este problema y con otros muchos está siendo muy en el tema de las drogas yo estoy hablando ahora mismo en el tema de las drogas está siendo particularmente permisiva se ha hablado aquí de que aquí tenía que haber más gente sobre todo más gente joven tenemos fundamentalmente a dos de más que a cinco bueno tiene 20 años me sorprendió que sí que haya dos jóvenes si yo una haya hablado tres caros tres más caros ¿no? ¿te ha hablado? y se ha pedido algo tienen que decir son ellos los que deben participar que a mí me ha dejado impresionado casi es decir que vais por la noche cuando vais tenéis grupos y hay alguien que invita a que me vais y si no bebéis os hacen poner en ridículo ¿es eso cierto o no? sí es eso y aquí se ha hablado de la propaganda tremenda que se está haciendo en el post con muchas compañías no habrá infiltrados no habrá infiltrados dedicados en eso en eso porque hay una que están incitando a ver por claro es evidente lo que hay más que incitrados son personas con muy baja autoestima que son influenciadas por todo lo que ven y que creen que si el que tienen al lado no es así está fallando en lo que tú estás intentando demostrar todo el río yo creo que no claro que os manejen así yo no es que así sonado los otros manejan a lo mejor a un grupo de canciones un gran problema es que hay gente que empieza a beber una desinformación que hay sobre el tema de educación yo creo que el gran problema es dos cosas una es la desinformación que se tiene sobre el daño que puede hacer el alcohol y el bajo coste y ese es el gran problema yo no creo que sea por autoestima no en general siempre puede haber algún caso pero en general no creo que sea por autoestima pero usted realmente cree cuando ponen un vídeo en la televisión de la dirección general de tráfico no me vas conduciendo un joven que no tiene ni dos dedos de frente perdón por si alguno tiene un hijo así que no tiene dos dedos de frente coge el coche con 20 años bebido usted cree que se va a sentir como un niño yo lo siento mucho pero te dejo a esos jóvenes yo también pertenezco al grado de la sanidad llevo muchos años trabajando en el hospital y trabajo en la ofensión yo cuando empecé hace 27 años todos los viernes y todos los sábados había en esta provincia no uno sino varios accidentes por causa del alcohol en el coche ahora es raro rarísimo mira que lleguen chavales jóvenes a las 5 o a las 6 de la mañana como nos llegaban y créeme bastante mal por culpa del alcohol en la condición o sea eso ha hecho acá ha ganado ha ganado y mucho y ahora yo tengo dos hijos y sus amigos sí que es cierto que el que conduce no bebe y los demás se ponen a estar puro y esa es la tónica habitual luego evidentemente evidentemente sí que también es cierto que alguno bebe y conduce es más en nuestras edades el beber y conducir porque no tenemos esa cultura que se les ha implicado a los jóvenes de que el conducir y la bebida es peligroso nosotros no nosotros salíamos conducíamos bebíamos nadie nos decía nada te paraba la guardia civil te echaba a un lado y como mucho llamaban a tus padres y le conocían eso es lo que hacían ahora no habría una multa y una denuncia por eso la ley de prohibición a mí me parece bien y me parece que se prohíba yo cuando se empezó es que me he acordado y me he reído mucho porque en el 2004 se empezó con lo del tabaco bueno pues fue cuando dejé yo de fumar en el 2004 qué casualidad y no era consciente de eso hasta hoy entonces si el alcohol se subiese más o sea costase mucho más dinero y no se permitiese como se permite se bebería menos nos guste o no y si no que se lo pregunten a los ingleses y a los alemanes que vienen a borracharse a este país porque si tú quieres ser mi modelo por un día en este Madrid pues muéstrame tu lado más auténtico entra en el canal de Facebook inscríbete en el casting de Mao Urban Collection el próximo desfile tiene que cualquiera poder ser protagonista y púnteme ese título o sea para ser modelo por un día en la semana de ¿cómo se llama? en la semana de cibetes hay que entrar para ver cuáles son las características y poder participar en la página web de Mao esto la administración no puede luchar contra ello a no ser que se prohíba todo no puede luchar porque están jugando hay un el límite entre la legalidad y lo lícito es absolutamente inexistente y es de una permeabilidad tal que o la administración se convierte en prohibidora de todo o lo que debe hacer y el tabaco nos ha enseñado mucho es trasladar el mensaje a la sociedad y que sea la sociedad la que diga a mí no me vas a callar que es eso de que para ser modelo yo tenga que entrar en el canal de Mao hombre y es brutal trabajar así es brutal un tabaco no se podría hacer una vez así ahora 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 y además le voy a decir otra cosa en tabaco no se puede hacer y conseguimos esa ley a partir de que todos los países de la Unión Europea nos pusimos de acuerdo e hicimos una una directiva para eso porque además es cierto también que un país solo luchando en esto es verdaderamente bueno imposible imposible tiene que haber una tiene que haber una suma una suma de de intereses y una suma de de decisiones políticas y económicas y de verdad que solo la administración no puede son ustedes los ciudadanos los que tienen que presionar a la administración y eso lo ha demostrado el tabaco son ustedes los ciudadanos los que tienen que tener la información nosotros la debemos transmitir y los que tienen que demandar los que tienen que demandar muchas cosas a la administración sola les aseguro que es muy complicado sí quería saber si su percepción es que se está avanzando en ese camino y que realmente podemos llegar a ver tonto que de la misma manera que trabajo ahora es algo que todo el mundo ya ha conocido que realmente se lo iba a hacer por ejemplo este tipo de alimentos pues estamos avanzando mucho lo decía antes la señora que estemos aquí hablando esta tarde del alcohol pues es un paso adelante yo creo que se está avanzando mucho pero no lo vamos a ver yo creo que no lo vamos a ver en un plazo corto de tiempo porque es además mucho más complicado el tema del alcohol que el tema del tabaco el tabaco desde la primera escalada es perjudicial en el alcohol un vasito de vino no tiene por qué ser perjudicial o sea entonces ahí ya hay un umbral que es complicado el hacer por el tema con lo cual hay el tabaco España no es un gran productor si es tal y en cambio de alcohol somos unos grandes productores con lo cual hay muchísima más presión no es azar que agricultura meta en la ley del vino que el vino es un alimento eso es duro es decir que ya está entonces ahí hay muchísimas más presiones y es un tema yo creo más complicado que el del tabaco pero el tabaco nos ha dado un paso a seguir y luego una cosa que también está concienciando es que claro el problema que tenemos aquí me supongo que son conscientes es que aquí en Ibiza y tal recibimos los charter esos que vienen donde tú pagas a las cuatro de la tarde del viernes te montas en el avión te sueltan en Ibiza sin hotel y estar desde esa tarde hasta el domingo por la tarde que a las cuatro o cinco de la tarde te vuelven a montar en el avión en el avión te quitan el pasaporte te cuelgan una cosita aquí donde pone de qué empresa eres a qué hora tienes el avión y cómo eres y es bastante habitual que los metan inconscientes en el avión tampoco es o sea bastante habitual quiere decir que hay algunos tampoco es lo normal lo que más es lo que más llama la atención es como cuando se habla de los chavales intoxicados en la surgencia hombre que hay algunos tampoco es lo habitual que estén todo el día todos pero hoy se ven más que se veían hace unos años y el tema del tabaco con la ley del tabaco se notó muchísimo lo que nos ayudó para trabajar encantada de que saliera una ley contra el alcohol lo que pasa es que las incoherencias y eso además hace poquísimo debatido por mi hijo adolescente en el que por ejemplo lo del casino de Madrid ¿cómo puede hacerse eso por la administración? o sea es como decirte por un lado te doy por el otro te quito y esa incoherencia no lleva a ningún lado a ningún lado sí, sí lleva a un lado malo exacto pero eso yo entiendo que hay que pelearlo y es incoherente y habrá que pelear y habrá que pelear es que es fumar mata pero luego tienes para comprar tabaco con todos los bares entonces es raro ¿sabes? y con el alcohol igual el alcohol es malo pero luego una copa en todos los sitios es que es extraño yo quería preguntar en la nueva ley que estaba prevista ¿se va a hacer algo por el botellón todo ese tema ¿hay algo para regular esto? porque si es que nadie mira para lo demás efectivamente y esto en Madrid es especial pero aquí también se ve se ve en todos los sitios entonces es que ves chicas pero de 13 años de 12 es que 15 con cubatas a la 1 a las 3 están ahí y están borrachos o sea es que es borrachos y es que da lástima este espectáculo entonces yo creo que todos estamos llevando los ojos incluidos los padres la administración la general la autonómica y la local todo el mundo miramos para otro lado pero ahí sigue y sigue en esta especialidad y encima ya se juntan por ciudades vamos a ver dos cosas una la ley está todavía en un preborrador ni siquiera en borrador o sea que está todavía discutiéndose que se va a meter que no se va a meter y eso el otro día lo dejó bastante clarito el delegado aunque luego se dijeron que se va se está discutiendo a muchísimos niveles esa es una con lo cual de aquí a que salga la ley iba a decir toscalvo pero vamos a ver porque todavía no se ha entrado no han entrado los poderes de verdad a mover el tinglao pero ya se están moviendo con lo cual la ley todavía tiene que dar bastantes servores esa es una y luego otra cosa que he comentado antes y que a mí me parece que es importante es vamos a ver el botellón no es un problema de salida el botellón es un problema es un problema obviamente pero es un problema más de orden público de suciedad de algarabías y tal o sea porque el botellón lo que pasa es que se están concentrando y estamos dejando algunos ayuntamientos que hacen y tal pues les resulta más fácil y ahí les dejan beber pero es que beber ahora en la calle no se puede claro y eso es el poder local es decir la normativa municipal es la que hace esas leyes la normativa municipal es la que da permisos a los bares la normativa con lo cual son digamos los alcaldes o los policías locales los que tienen que controlar eso y luego el que hagan un botellón parece una aberración y hay alcaldes que lo han hecho y tal pero no es un problema dijéramos sanitario es un problema de orden público el problema sanitario es que beban como cosacos es que tal ¿no? o sea que de alguna manera yo intentaría diferenciar esas dos cosas y obviamente es un problema de salud pública en última estancia pero me da miedo ¿no? porque al final acabamos tergiversando pero bueno bueno si os parece bueno yo quería dar las gracias a los dos por haber venido y por todo lo que nos habéis enseñado y daros las gracias a todos porque así este espacio que lo que queríamos fue un espacio de debate pues que hoy lo haya sido así que gracias ha quedado gracias 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 gracias